miren aquí nos quedamos ayer yo ya me les adelanté ya tengo lo que es la manguita voy a enseñarles a hacer lo que es la parte de atrás como les dije ayer vamos a continuar mis amores ustedes tienen que contar los puntos miren los que dejamos atrás yo tengo nueve puntos o sea refiriéndome yo exactamente al número de abanicos de punto alto separado de una cadena entonces una vez que ustedes ya tengan este el número de abanicos vamos a hacer esta vuelta porque recuerden que todo todo se vuelve a repetir que van a por ejemplo tengo 18 voy a dejar nueve para un lado y nueve para el otro lado voy a meter la hebra justamente este lado mi lado este derecho yo lo empecé a tejer justamente en donde nosotros teníamos el marcador aquí está miren 1 2 3 4 5 6 y 3 son 9 entonces ahora voy a empezar a trabajar de este lado hacia acá voy a poner aquí mi hilo listo ya no de ello el hilo aquí y ahora voy a hacer lo mismo que hemos venido haciendo en una cadena en ese punto donde ser un medio punto tres cadenas 1 2 3 cadenas nos vamos a saltar 1 2 en en el siguiente hacemos el medio punto recuerden que estamos siguiendo la misma secuencia 1 2 en el siguiente medio punto entonces vamos a terminar la vuelta en donde tenemos las cadenas los lazos listo tengo las últimas tres cadenas y me toca 12 en donde tengo el marcador lo voy a quitar y voy a hacer el medio punto listo así ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer tres cadenas vamos a girar esas tres cadenas mis amores es independiente al grupo que nosotros vamos a hacer aquí que son un punto alto una cadena un punto alto esta cadena estas tres cadenitas es un punto alto pero para que nos quede como en línea recta entonces vamos a continuar haciendo los abanicos ya ustedes ya se han de saber este cómo es que lo hemos venido trabajando desde que empezamos a hacer lo que es la blusa entonces mis amores tenemos que tener nueve abanicos o grupitos de dos puntos altos separados de una cadena listo mis amores miren igual vamos a hacer en el punto en el medio punto de la vuelta anterior ahí vamos a hacer un medio punto es independiente como les vengo diciendo de los nueve grupitos de abanicos entonces ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer un punto alto sea tres cadenas y ya nos está contando como nuestro primer punto ahora es independiente también los puntos altos este no lo cuente ok vamos a hacer el siguiente punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior sobre la cadenita sobre el punto alto que conforme el abanico sobre el punto alto sobre la cadena sobre el punto alto entonces terminamos esta vuelta como quien dice nosotros así vamos a trabajar chicas por toda la vuelta hasta vamos a trabajar exactamente déjenme ver las vueltas déjense las cuento mis corazones miren vamos a trabajar hasta que lleguemos a la vuelta vamos a dejar libres tres vueltas tanto está la última vuelta de punto alto la de los abanicos y las cadenitas los lacitos que hacemos aquí vamos a trabajar hasta que lleguemos a este punto de aquí mientras vamos a terminar esta vuelta en punto alto para decirles cómo van a empezar la siguiente vuelta mis amores miren como les digo mire aquí es el último punto alto que corresponde al abanico no se nos olvide que aquí hicimos un punto alto aquí entonces ahí vamos a hacer otro punto alto como lo iniciamos aquí siempre tenemos que tener un punto más aquí un punto más aquí una cadena vamos a girar y vamos a empezar la vuelta de los lacitos medio punto tres cadenas medio punto y así hasta que lleguemos a los vamos a tener nueve lacitos mis amores miren aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tengo las tres cadenas y como ustedes se pueden dar cuenta aquí tenemos nosotros los dos nos están sobrando tres puntos altos no uno dos no lo vamos a cerrar aquí en este punto lo vamos a cerrar directamente sobre la los la cadenita del punto alto para que como les digo nos quede en una línea recta que así ahora volvemos a repetir esta vuelta ya saben que arriba de aquí vamos a hacer tres cadenas que nos forman un punto alto y vamos a terminar acá en un punto alto para que nos quede todo en una línea recta entonces vamos a repetir esta secuencia mis amores así tal cual hasta llegar dejar libre hasta que lleguemos a este punto vamos a dejar libre la hilera de los lacitos los abanicos y el de punto alto vamos a trabajar hasta este punto saben miren mis amores este de aquí ya terminé como quien dice desde que empezamos estas son las vueltas que hicimos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y es 11 12 vueltas y voy a cortar mi hebra es una cadenita y voy a cortar mi hebra de esta manera ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente cuando ustedes hagan la manga derecha o sea esta parte que estamos haciendo no van no va a haber necesidad de que ustedes corten el hilo sencillamente van a girar y van a continuar tejiendo bueno en mi caso aquí no porque vamos a tejer de este lado entonces vamos a tejer 5 abanicos 1 2 3 4 5 en esta parte de aquí arriba vamos a poner el mar que el hilo nuevo aquí así y vamos a tejer las tres vueltas que nos hacen falta que fueron las de la manga de este lado porque vamos a unir así como lo tengo aquí se fija bueno déjenme poner mi hilo amarrar lo más que nada y ahora sí o para que ustedes no se les dificulten mis amores pueden contar 15 puntos sin que ustedes me cuenten este de acá ok entonces tenemos un medio punto perdón una cadena en ese punto ya saben vamos a hacer el medio punto tres cadenas y contamos lo mismo estamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo nada más que obviamente formando lo que es la la manga entonces vamos a hacer cinco lacitos de tres cadenas listo mis amores vamos a continuar tejiendo igual tres cadenas esas tres cadenas ya saben que son independientes de los grupos de abanicos que vamos a hacer entonces una cadena un punto alto y continuamos haciendo los abanicos que se conforman por un punto alto separado dos puntos altos separados de una cadena continuamos con esta vuelta listo mis amores tengo la última el último punto alto ya saben una cadena una dos tres cadenas giramos y continuamos con la vuelta en punto alto de esta manera entonces terminamos esta vuelta en punto alto mis corazones uy perdón no se les olvide hacer el punto alto este de aquí porque si no no nos va a quedar recto voy a hacer una cadena chicas y vamos a dejar un trocito largo para coser listo mis amores miren tengo él ya le puse una aguja y ahora les voy a decir cómo fue que yo cosí vamos a tomar una una solamente una hebra o si ustedes tienen otra forma de coser lo pueden hacer chicas pero yo les voy a enseñar aquí cómo fue que yo lo hice me pasó al siguiente punto tomando solamente la hebra delantera miren aquí está aquí se los puedo enseñar más de cerca así y la hebra delantera del siguiente punto lo que pasa que siento que la aguja está muy este cómo se llama muy grueso vuelvo a hacer lo mismo como la hebra solamente la hebra delantera de ambos puntos y es así como yo loco sin chicas como les digo si no les gusta y tienen ustedes otra forma de hacerlo lo pueden hacer no pasa nada entonces así vamos a coser y ahorita les muestro cómo cómo vamos a hacer o como hice yo en la parte del del hombro y entonces vamos a terminar de coser miren mis amores nos tiene que ir quedando algo así nuestra blusita de nuestro vestidito como les digo yo ya tengo la manga vamos a empezar a hacer lo que como hice yo esta parte de aquí y aquí metí la hebra aquí justamente donde hicimos el primer medio punto para empezar lo que es la blusa del 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 vestido otra cosita que les quiero aclarar mis hermosas si a ustedes no les salen los mismos abaniquitos o sea que los mismos que yo tengo ustedes no se preocupen si o sea si a ustedes les queda por ejemplo así que les quede así se va a ver perfecto el vestido no les tiene que quedar exactamente así o sea que coincidan los abanicos ustedes por eso no se preocupen ok bueno dicho esto ahora sí vamos a empezar porque mucho bla 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 bueno aquí así como yo empecé la otra manga yo hice cuatro cadenas 1 2 3 4 cadenas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la en la en la falda y aquí yo voy a hacer el medio punto voy a hacer cinco cadenas 1 2 3 4 5 y vamos a hacer medio punto justamente aquí donde termina la vuelta 4 cadenas y voy a hacer el medio punto justamente aquí aquí quiero comentarles otra cosa mis amores miren yo no puse exactamente este una hice exactamente una secuencia este de aquí el siguiente el 4 justamente nada más pasando esta hilera no aquí mis amores por ejemplo ustedes hagan su tira de cadenas y vayan midiéndola de una manera en la que ni les quede estirado y ni les quede muy flojo aquí 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenas y se fijan si yo la hago hasta acá es un ejemplo chicas si yo la hago hasta acá me va a quedar muy forzada se fija en cambio si yo mido aquí por ejemplo que yo veo que aquí ya me queda exacta se fijan o por ejemplo aquí sigue la de 4 1 2 3 4 si yo la hago aquí ejemplo chicas es un ejemplo me va a quedar muy floja entiende entonces nosotros tenemos que ir calculando más o menos en donde nos queda perfecta la tira de cadenitas que estamos haciendo ni que nos quede floja ni que nos quede aguada más que nada recuerden que el tejido siempre es ir improvisando tenemos que improvisar ver cómo nos queda perfecto o cómo nos queda mejor porque recuerden que no hay tejido perfecto entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora si ustedes aquí les quedan 20 lacitos recuerden siempre que en la otra manga les tienen que quedar 20 lacitos me entiende entonces es así como nosotros vamos a hacer este lo que es el hombro alrededor del hombro 2 mis amores miren ya termine termine igual en cuatro cadenas como termine como empecé perdón ahora qué es lo que voy a hacer voy a girar porque vamos a trabajar vueltas estos puntos de aquí nosotros no lo vamos a tocar que vamos a deslizar dos puntos para empezar a trabajar 1 y 2 vamos a hacer medio una cadena perdón medio punto y sin cadena de separación nos vamos a pasar a las 5 cadenas en donde nosotros vamos a hacer 7 puntos altos dobles separados de una cadena como lo hicimos en la falda chicas que una cadena tenemos 3 4 cadena 5 cadena cadena uy perdón 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 6 cadena y 7 listo aquí tenemos los 7 puntos altos 2 4 7 en las siguientes 4 cadenas medio punto y volvemos a repetir lo mismo que acabamos de hacer nosotros que fueron 7 puntos altos dobles separados de una cadena en las 4 cadenas hacemos el medio punto entonces continuamos con esta vuelta listo listo mis amores voy a hacer 3 cadenas 1 2 3 cadenas voy a girar el tejido y voy a hacer un punto deslizado recuerdan que hicimos nosotros en la falda medio punto pues aquí vamos a hacer punto deslizado 3 cadenas punto deslizado 1 2 3 cadenas en el punto de cadena punto deslizado 1 2 3 cadenas y punto deslizado esto es lo que nosotros vamos a hacer por toda esta vuelta lo mismo que hicimos en la falda con la única diferencia que en vez de medio punto vamos a hacer punto deslizado que tres cadenas que agarre una hebra de más y nos pasamos directo al primer a la primera cadenita del siguiente abanico y es así como nosotros vamos a terminar esta tercera vuelta miren mis amores como les digo esto es de improvisar el tejido se trata de eso de de poner de quitar es así miren aquí me gustó como queda aquí miren aquí hice yo cinco puntos altos normales con un punto con una cadena de separación miren terminé de hacer las cadenitas y me gusta como queda miren así quedaría la manguita y acá no la tengo yo sencillamente seré que en el patrón te hice que así va pero ya es decisión de cada una si lo quiere dejar así o quiere improvisar de esta manera que hice los cinco puntos altos y deslice en la primer cadenita que hicimos y ya voy a cortar la hebra es como ustedes más les guste bueno así vamos hasta este momento esto es lo que nosotros llevamos de nuestra blusita voy a enseñarles a hacer lo que es el cuello y los botones en este lado mis amores voy a poner el hilo justamente aquí voy a hacer tres cadenas dos tres cadenas y voy a hacer punto alto voy a hacer una vuelta en punto alto chica porque aquí quiero que plantar el botón ya metí mi hilo aquí chicas en este lado y voy a hacer un medio punto y voy a hacer medios puntos por toda la vuelta voy a hacer un total de tres vueltas en medio punto en el punto alto chicas solo voy a solamente voy a hacer un punto que para que no se me abra tanto el punto lo voy a hacer ya saben dentro pinchando en el punto alto de esta manera y así vamos a trabajar esta vuelta en medio punto una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta van a hacer dos vueltas más en medio punto porque aquí es donde nosotros vamos a poner nuestros botones del otro lado vamos a formar los ojales entonces vamos a terminar estas tres vueltas de medio punto mis amores se me olvidó mencionarles que solamente vamos a trabajar los medios puntos hasta hasta este lado vamos a hacer una cadena vamos a girar y vamos a continuar haciendo los medios puntos y terminamos esta segunda vuelta y hacemos la tercer vuelta que ya va a ser la de venida hacia acá listo mis amores miren aquí están las tres vueltas de medio punto antes de que se me olvide mis amores como esto va a ir por la parte de abajo ustedes toman una un hilo con una aguja y hacen esto aquí pueden hacer ustedes el nudo para que nos quede ya amarrado y no se nos mueva esto eso es lo que yo comúnmente hago bueno pero casi siempre sin olvidar comentárselos en los vídeos aquí ya terminé puede ser una cadena y como hicimos tres vueltas de medio punto pues vamos a hacer tres medios puntos dos y tres qué bueno ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente me voy a saltar un punto uno y en el siguiente yo voy a hacer tres cinco puntos altos perdón saltados de una cadena separados más que nada 2 4 y 5 aquí los tengo ustedes si ustedes gustan pueden hacer los demás puntos o lo pueden hacer el punto alto doble me salto 12 en el tercero voy a hacer el medio punto y me salto 12 en el tercero voy a hacer el punto el abanico de cinco puntos altos separados de una cadena 4 y 5 vuelvo a hacer lo mismo 12 en el tercero medio punto entonces aquí ya tenemos dos abanicos y aquí mis amores voy a hacer el abanico justamente aquí nada más me queda este punto libre y aquí es donde unimos para hacer lo que es la manga que 12 lo voy a hacer justamente aquí espero que ustedes lo alcancen apreciar aquí está 1 2 1 2 3 4 y 5 ok listo aquí voy a saltar lo que son estos y en el siguiente punto aquí voy a hacer el medio punto como les he venido diciendo mis amores ustedes tienen que ir calculando entonces aquí ya tenemos tres grupitos ok me voy a saltar lo que es esto este punto de aquí y sobre el abanico el punto alto aquí vamos a hacer el abanico un punto alto 2 3 3 4 y 5 5 y ahí lo tenemos me voy a saltar lo como quien dice estas tres cadenitas de aquí que están mira se fijan y lo vamos a hacer el medio punto en este lado ahí está nos vamos a saltar estas tres cadenitas de aquí en el siguiente acá vamos a hacer el abanico de 5 puntos altos 1 2 2 3 4 y 5 listo listo entonces nos vamos a saltar aquí aquí mis amores vamos a hacer el medio punto listo se fijan lo vamos a hacer sobre el punto alto aquí tenemos ya otros vamos a como que a voltear o acomodar nuestro tejido y aquí mis amores vamos a hacer el abanico sobre este sobre el abanico de la vuelta anterior que tenemos 1 2 3 4 y 5 listo nos vamos a saltar este punto en el siguiente nos vamos a saltar este punto en el siguiente y en el siguiente vamos a hacer igual 5 1 1 2 2 3 4 y 5 listo nos vamos a saltar este en este punto de aquí vamos a hacer el medio punto en el siguiente vamos a hacer el abanico de 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 déjenme ver cómo vamos chicas porque si veo que no me gusta cómo va quedando si me va quedando muy hola nudo déjenme checarlo acá abajo porque no que no crean que ok vamos bien entonces que no quiero que me quede como que muy hola nudo aquí entonces para así no hacerlo de otra manera medio punto en el siguiente y aquí vamos a hacer el último abanico de 5 puntos altos separados de una cadena 3 4 y 5 y vamos a deslizar perdón vamos a hacer un medio punto justamente aquí aquí nos vamos a saltar esta cadenita en el siguiente vamos a hacer el abanico y así vamos a terminar nuestra vuelta chicas ya vimos más o menos cómo vamos a ir haciendo nuestros abanicos creo que ya no se pierden ustedes mis amores 4 5 entonces nos saltamos estos tres de aquí en el siguiente acá vamos a hacer el medio punto nos tratamos estas tres y en el siguiente vamos a hacer el abanico de punto alto ya saben separados de una cadena y así así como lo hemos venido haciendo vamos a terminar lo que es nuestro cuello nos vemos cuando estemos de este lado mis amores miren aquí ya en el último punto hice tres puntos altos aquí en dentro del punto alto voy a hacer tres medios puntos saben por qué para que esto me quede de ojal aquí va a hacer por dónde voy a poner el primer botón y mis amores ustedes deciden dónde van a poner los botones en mi caso yo nada más voy a poner tres sobre los puntos altos sobre la hilera de los puntos altos que esta es la primera la segunda la tercera en la última yo ya no le voy a poner botón entonces ya donde no voy a poner el botón voy a hacer sencillamente el medio punto pinchando sobre el punto este alto alto me entiende entonces como aquí yo voy a poner un botón voy a hacer tres medios puntos pero sobre él pinchando de esta manera abriendo el punto para que me quede en automático pues el ojal ahí miren así así es como yo voy a trabajar aquí una vez que yo termine de hacer esta vuelta pues ya voy a cortar mi hebra voy a este a a poner mis botones y les voy a enseñar a hacer la florecita es muy sencilla demasiado sencilla diría yo y pues vamos a terminar esta vuelta de los ojales para la flor chicas son seis cadenas voy a cerrar en un en la primera cadena que hice el iniciar la vuelta y nos va a quedar como que un círculo y ahora vamos a hacer tres cadenas una dos tres cadenas y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer tres puntos altos de dos sacadas o alargado como le llamo yo 2 2 y 3 y listo tres cadenas una dos tres cadenas y punto deslizado volvemos a levantar tres cadenas y volvemos a hacer hoy los 3 puntos altos alargados 1 2 2 y 3 y 3 listo una dos tres cadenas punto deslizado tres cadenas y los tres puntos altos alargados 1 2 y 3 3 cadenas y punto deslizado llevamos tres pétalos vamos a hacer dos pétalos más para tener lo que son cinco pétalos y chicas en la foto el vestido trae un cinto que se hace de puras cadenas ustedes pueden hacer la una tira de que se yo 200 cadenas este y ya se lo ponen en la vuelta en la primera vuelta de punto alto que nosotros hicimos les digo vamos a hacer un pétalo más para tener los cinco pétalos o le pueden hacer los pétalos que ustedes quieran y ahora mis amores algo así nos tiene que quedar nuestro vestido opté por ponerle solamente dos botones pero aquí tenemos lo que es nuestras manguitas en la parte de enfrente las florecitas como les digo tienen que ser tres y la foto del vestido chicas trae aquí un cintillo y ustedes como les dije anteriormente pueden hacer una tira de 200 300 cadenas y nada más y la van metiendo la meten entre los puntos altos de aquí y ya hacen un moñito porque es así como viene el la foto y trae en la parte de la orilla le pueden ustedes poner de las puntas de la tira de cadenas le pueden poner un botón ya ven que hay botones que son como de florecitas pero traen un piquito en la parte de atrás de ahí la pueden hacer ustedes hacer el nudo y ya tienen el cintillo también o le pueden poner un listón como ustedes más les guste mis amores pero ya tenemos nuestro vestido terminado mis amores espero que este vídeo les haya gustado mis amores miren y esto fue lo que me sobró de las tres marejas todavía de esta chica nos sale una diadema nos sale dos pares de zapatitos chicas si ustedes quieren que les haga la diadema y los zapatitos háganmelo saber en los comentarios chicas por favor y si más de 20 comentarios o 10 comentarios coinciden con que les hagan los zapatitos y la diadema yo con todo gusto se los hago pero aquí nos nos sobra para 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 hacer la diadema y un par de zapatitos bueno mis amores pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo tutorial les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles mis amores que las quiero mucho que dios me las bendiga les deseo un excelente fin de semana les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos y gracias por todo mis amores hasta pronto hasta pronto hasta pronto